La veras y huesos encierran la sabiduría que los enemigos de reserva protegían. Se rumorea que los muertos custodian Plunderfly. Ok, tenemos que ir para allá. Es una isla chiquitita. Andale. Entonces es para el... De hueste. De hueste. Sí. Bueno, pero no te enojes. Sí. Media vela. ¿Ese se hizo de ahí? ¿Cuál es? Sí. Ah, de ahí. ¿Lo vas a rodear? Sí. Aunque si te detienes a esta altura, mira, ahí te pones derecho. De ahí podemos tirar con el cañón. Aguas con la... Aguas con la... Aguas con la... Aguas con la roca. Aguas con la roca. Aguas con la vela. Aguas con la vela. Pues no salió como era el plan, pero... Pero estoy conforme. Aguas con la roca. ¿Qué? Oh, una piedra de piedras. Mira. ¿Qué fue? Un diamante. Allá está aquí. ¿Dónde? ¿Y dónde vas? ¡Uh! ¿Pero entra buraco? Ok. ¡Listo, papá! ¡Qué boleto! Ahora, agarra las piedras, Pepe. Aquí. ¿Tú crees un cráneo? Ok. Ahí está, mira. Hay rumores de que un mal reside en Iceland. Ice of last four, I think. Como para el WS. WC. WS. Ok. Y hay que ir al baño, huevo. Ahí estás a quedar un rato, Pepe. Sí. Aunque queramos, no te podemos sacar desde dentro de un rato. Hijo de Dios. Lo ha parado. Sí, hermano. Para que se agüite mal. ¿Neta? ¿No podemos sacarlo? No, hasta dentro de un ratito. Mínimo tiene que estar, creo que como unos cinco minutos ahí. ¡No me chingues, culpito! ¿Estás yendo desde arriba? Sí, van. Ok. Porque no veo con la vela. Ok. Tienes que girar a la derecha, para no chocar. Ok. Es chica también la isla. Sí, estaba chiquita. Oye, si ocupamos recursos. No traemos una de fruta. No traemos una de fruta. Yo tengo un chingo de fruta, wey. Ya, wey. Ya podemos dotar, wey. Ya podemos dotar. Allá a la izquierda hay dos cosas que brillan. ¿Sí? Sí, hay un mapa. Y había otra cosa pequeña ahí que brillaba, no sé qué era. Ah, ok. Podemos frenar y ir para allá. Frenalo. Ok. Ah, bueno, es una copa. ¿La podemos vender? Sí, me parece. Déjame agarrar algo de frutita. Oh, ¿ya agarraste ese cáliz? Sí. Yo traigo otro. Lo voy a dejar aquí al lado de la estufa. Sí, wey. Balas de cañón tampoco las hemos encontrado. Yo traigo cuatro ahorita, pero pues... Ya, eso hay unos cuantos también. Agregue un nuevo miembro a la tripulación. ¿Eh? Agregue un nuevo miembro a la tripulación. ¿Cómo? Ahí hay calaveras ahí. Déjame una. ¿Fuera? ¿Se me va a quemar el cerdo? ¿Qué onda? A rodilla. ¿Nuestro nuevo mascota, Pepe? ¿Dónde? ¿Nombre? ¡Nombre! Hay que ponerle el nombre. Pepepi. Me voy para el barco. Yo también porque ya... Ya estoy lleno. ¿ Estorado? ¿Por qué? No. Sí, nunca. No, yo también. No, yo también estoy lleno. Me voy para el barco. Entonces, no, yo también. Me voy para el barco. No, yo también estoy lleno. No, yo también estoy lleno. No, yo no sé por el barco. No, yo también estoy lleno. Ahora veo la isla Creo que es esa de allá donde están los pichipajaros Giro un poquito para Aquí es A la izquierda Ah, es este pedacito Gira, gira, gira Gira, gira, gira la derecha Digo, a la izquierda Aguanta, aguanta No, creo que aquí es Me llamé la A la verga A la verga A la verga Kiko Ya recargaron sus balas Que bueno que me recordaste Bueno, yo comía Que sea, no hay nadie atacándote Sí, güey Te escucho muy tranquilo No escucho en la lluvia Ay, a la madre de pichis serpientes No mames Misión más leña de la serpiente que de la pichis calavera Uy, un trabuco Ay, 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 ay ¿Tiene fruta o algo así? Sí Porque me van a matar Ahí está Ahí está Hay un barril ahí, así que pónganse truchas Fue el que te digo que quise matar y Y le di a la calavera en lugar del barril No le di De hecho si deja encargada el golpe hace un estocado Sí, ya sé, pero te bofeas Te bofeas Ay, me mató a la verga Se me movió ¿Te lo echaste? Sí ¿Qué? ¿Esto? ¿O qué? Paren que sí No la dobles No duró nada Jeje ¿No te querías quedar con la cara, verdad? Sí Listo Source ¿Qué? ¿No hay nada, no? No, ya creo que no Ok Pues puga WN Ok WN Scurby Easley A ver Gírala Digo, el ancla Sobre T No, no, no hay nada Digo, que lo que pasa Todo el ancla Quídalo A ver A ver Más chato No, no hay nada Más Vamos, vamos. Uy, qué sonido eso. ¿Ya ganó? Sí, vamos. Hay que secar el lado. Se nos andaba ahogando el PPP. ¡Gracias!